...y siempre detonamos esta alabanza y donde vamos siempre la detonamos también y es una de las alabanzas de otro adorador Marino, yo no sé quién se acuerda de Marino, la gran tribulación pues desde ese época de los 80 ahora te le dicen la música de las 80 y me dicen ya porque para Dios todo es el momento, ¿verdad que sí? así que, vamos a tomar esta alabanza, yo espero que me coja y dice Vuelves a la muerte yo voy a cantar en San José tu nombre Vuelves a la muerte yo voy a cantar en San José tu nombre Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Vuelves a la muerte yo voy a cantar en San José tu nombre Vuelves a la muerte yo voy a cantar en San José tu nombre Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anuncié por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Vuelves a la muerte yo voy a cantar en San José tu nombre Vuelves a la muerte yo voy a cantar en San José tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!